¡Suscríbete al canal! ¡Échale! No, el problema es que yo estoy en Zafarrancho de combate porque yo estoy a casi 300 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo estoy en la Mata de Palfán estoy transmitiendo desde mi casa materna casa propiedad de doña Cecilia Está más cerca de tu país que de la capital Está más cerca de tu país que de la capital Correctamente, con una temperatura rondando los 20 grados un poquito más, 23 porque ha sentido un poquito de calor y ya un pueblo totalmente en sus casas y bajo estricta tranquilidad aquí no se oye nada yo estoy en una sala que me pasa la calle por el frente que siempre es un bullicio una cosa, los motores y ahora en este momento está todo bajo silencio solamente estoy hablando yo en el sector Entonces Greco vamos a comenzar con nuestra tarea de hoy de comentar todo lo sucedido en el fin de semana era que ayer no transmitimos porque nosotros cedimos el espacio a la rendición de cuenta del presidente de la república Luis Abinader que con un grupo de ciudadanos sostuvo una conversación de orientación a toda la república dominicana Sí, yo lo que digo es yo miré una parte en víbora otra parte la miré esta mañana y volví a repetirlo para atender un claro entendimiento de lo que estaba hablando el presidente Luis Abinader a mi entender debiéramos organizarlo en cuanto al horario en cuanto al día de una manera diferente obviamente yo, Leónel Fernández tuve una conferencia ahí alrededor de las 7 de las 6 de la tarde a las 7 de la noche empezó el juego de las águilas en el día de ayer y a las 8 de la noche habló el presidente Luis Abinader y con el horario la gente estaba más en pelota que el presidente el día de ayer entonces yo siento que eso fue un momento desperdiciado aunque al mismo tiempo se le sacó cierto provecho porque hubo mucha gente que estaba sintonizando pero el día de ayer debido a las circunstancias a ese tipo de circunstancias especialmente por el juego de béisbol no por el pronunciamiento de Leónel Fernández sino por el juego de béisbol hubiese sido más conveniente que se haga en otro día pero tuvimos ahí una visión más o menos clara de lo que el presidente Luis Abinader ha hecho en los primeros 5 meses de gobierno y lo que está planificando hacer en los próximos 3 años y 7 meses que y 3 años y 7 meses que le quedan en el poder por lo menos de su primer término así que hay gente que ha criticado que todo se vio como muy planificado la pregunta pero yo quiero hacer ese tipo de juicio de valor lo que me interesa es lo que se sacó de ahí no la forma en que se sacó o sea los pronunciamientos de Luis Abinader estuvieron aceptados y han ido acorde a lo que él prometió en el proceso de campaña oye yo quiero referirme a la primera parte que tú hablabas del horario mire yo es posible que no sé a quién porque hay gente que dicen si tú sabes por qué tú no eres o por qué tú no ganaste pero hay situaciones políticas que hay que tener la táctica y la estrategia correcta y el momento yo siempre hablo de la nación que es nuestro prototipo de la que copiamos todo pero que copiamos todo lo malo primero y algunas cosas buenas que es la nación norteamericana aunque estén pasando un mal momento y hayan tenido unos incidentes que puedan criticar esa nación pero todos los países del mundo y todos los imperios pasan por momentos a través de la historia porque son asuntos que son cíclicos mire cuál es el momento los estrategas del presidente porque él es el presidente él es el producto de un conjunto de un equipo de trabajo de gente que trazaron una estrategia correcta para llegar al poder entonces esa gente tienen que trazar una estrategia correcta para mantenerlo porque llegar se llega lo difícil es mantenerse y mantenerse en buena posición mire por ejemplo en Estados Unidos nada compite con el Super Bowl díganme a mí aunque se esté cayendo el mundo aunque se esté ganando Vietnam aunque se le esté ganando a Corea aunque se esté derrotando la Unión Soviética ningún presidente norteamericano ni su equipo lo pueden hablar en el mismo horario del Super Bowl es que es una actividad que envuelve a la nación norteamericana primero los en directo y luego los colaterales cuando hay un partido de serie mundial decisivo nadie se atreve a una actividad oficial a montarla con un juego de serie mundial Yankee Bottom un séptimo partido se puede caer el mundo vamos a arreglar después que termine ese juego es que el presidente va a salir a hablar entonces anoche tenían medio cibado usted sabe lo los necios que son esos aguiluchos esos aguiluchos después han deseado que iba a hablar a Jesucristo y no le podían caso porque son unos necios pero ellos violentaron todo anoche ellos violentaron todo y salieron desafiantes para el monumento no hay problema y fueron al play también aunque he incitado por el ministro de salud la noche anterior pero eso hay arena y otro contacto entonces creo que anoche se debió dejar el discurso del presidente para la noche de hoy y dejar pasar el mensaje fue positivo el presidente expuso lo que se ha hecho en estos cinco meses de gobierno del presidente pero para la próxima entonces cuando el presidente termina porque es como una una secuencia de vaina cuando el presidente termina Alicia Ortega mete un reportaje un trabajo de investigación que yo le voy a decir una cosa mire el que me conoce y conoce a quien dirige la institución que le hicieron investigación a quien va a decir que yo tengo razón en decir lo que voy a decir sobre él no mi amigo Ángel de la Cruz director de la oficina de apoyo al desarrollo provincial se fue del partido revolucionario dominicano hace ocho meses tres meses antes no él se fue antes de la elección de municipal del PRD de ahí en adelante no hemos tenido contacto jamás y mucho menos ahora que él está en el gobierno pero quiero decir una cosa está bien el reportaje que él subió la nómina de 2 a 28 pero de lo que ustedes pueden estar seguros que ahí no hay un empleo en los bolsillos de Ángel de la Cruz ahí no hay un empleo beneficiando a los más cercanos colaboradores de Ángel de la Cruz y meto la mano en la candela pero yo no voy a hablar de eso porque son asuntos de Estado y no es verdad que el presidente lo va a quitar y Ángel va a quitar va a coger sus piñazos pero ahí no hay dolor ahí hay una nombradía política que yo la apoyo para que lo sepan que yo la apoyo pero no hay nada doloso ahí para que lo sepan para que lo sepan ahí lo dejo lo dejo ahí si es lo que yo es lo que yo pienso mira hay una llamada que estaba haciendo a Luis Ortega que al parecer ellos se hicieron pasar por el departamento de recursos humanos de esa institución porque generalmente vía telefónica nadie va a dar esos datos de que tiene dos meses cobrando de que el horario de trabajo es tal y tal hora al parecer y yo no quiero asumir que Luis Ortega se prestó para eso pero al parecer esa llamada la hicieron a esos individuos como fue haciéndose pasar por el departamento que a mi entender dime espérate déjame dátelo un chín para atrás la vaina espérate arránca Greco otra vez dime mira al parecer las investigaciones la gente de Luis Ortega se hizo pasar por el departamento de recursos humanos de esa institución debido a que nadie va a llamar a una persona y preguntarle mira qué hora es que tú trabajas así siendo un tercero al menos que yo me haga pasar como un miembro de la institución empleado de recursos humanos y esté tratando de verificar el personal entonces nadie da detalle de cuánto cobra vía telefónica nadie da detalle de su horario de trabajo y nadie da detalle para confirmar si trabaja o no en una institución y eso era justamente lo que esos individuos que que Alice Ortega estaban dando los datos de manera muy específica al parecer y la primera parte de la llamada no se muestra en las investigaciones que se hicieron no se muestra en la primera parte de la llamada pudo haber sido la parte donde esa gente de Alice Ortega le dijeron mira nosotros trabajamos en el departamento de recursos humanos de tal institución vemos que tú estás aquí en la nómina que estás cobrando tanto y tanto cuál es tu horario de trabajo al menos que tú hagas eso nadie va a dar ese tipo de información vía telefónica así por así porque a Alice Ortega llamando no le van a dar su trato entonces eso es lo que hace yo quiero decir y no diga que ella no se presta que aquí se prestan a todos quisiera pensar pues no lo piense eso estuvo claro aquí se prestan a todos aquí se prestan a todos pero oiga lo que repito yo no voy a dar detalles yo conozco el programa no voy a dar detalles ahí no hay un empleo beneficiando a gente del entorno de esa dirección incluyendo al director y a la gente que llamaron los llamaron engañados pero es verdad que están nombrados ahí es verdad y son la mayoría dirigentes del PRM los que ganaron sus elecciones presidentes municipales presidentes provinciales presidentes de distintos municipales la mayoría y trabajan no son botella que es lo que es la dirección de apoyo al desarrollo provincial programas en la provincia que tienen supervisores que supervisan esos programas que se pongan en ejecución cuando se van se pondrán en ejecución yo no sé entonces aquí esos programas de investigación lamentablemente cojean de una pata porque ellos se montan en evidencia o sea él me llama greco Erame te hablo de aquí de amaneciendo con él y Erame dígame a qué hora es el programa a las 8 de la noche cuánto es cuánto usted cobra yo cobro 75 mil pesos mensual ah ok y cuando usted lo nombraron hace un año yo 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 aquí todos los días a las 8 de la noche entonces lamentablemente aquí todo se hace los programas de investigación aquí no es para enderezar enderezar entuertos es para hacer daño no tengo el logreco yo se supone se supone se supone que para grabar y compartir esa llamada tiene que haber aprobación de ambas partes o sea de quien está haciendo la llamada y de quien está recibiendo porque es una conversación de doble vía entonces para usted publicar esa información tiene que haber tiene que haber una aprobación o sea un acuerdo de ambas partes y si no lo hay entonces se está violentando pero qué pasa si alguno de esos dirigentes demandan a Alicia Ortega van a decir que es persecución al periodismo entonces Alicia Ortega se siente con la libertad de incurrir en ese tipo de prácticas yo me encontré muy raro que esa gente de manera voluntaria den toda su información vía telefónica al menos que Alicia Ortega y su gente se hayan pasado se hayan hecho pasar por el departamento pero oye lo que te estoy diciendo pero oye lo que te estoy diciendo que es verdad que están nombrados y si yo fuera el director de esa de la de la oficina del desarrollo provincial en esa condición yo lo nombro a todos también y punto y cuando ella quiera que me llame a mí que yo le voy a decir lo que pasa es que esa vaina hay que dejarla pasar porque si te para hacerle caso te jodiste te jodiste realmente realmente yo estaba junto con dos gente que trabajan que trabajan ahí hoy pero dos gente laboriosa y serio que trabajan ahí y lo llamaron y le dijeron 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 de recursos humanos para ir a un formulario esto lo dije yo sospeché eso inmediatamente yo sospeché eso inmediatamente eso porque Alicia Ortega está jugando con el moro de esa gente que se trabajaron de una u otra forma mira la política siempre ha funcionado así yo sé que lo correcto no lo correcto lo perfecto sería la tecnocracia que se ponga en un sitio una gente que tiene experiencia en la materia pero todos los gobiernos desde el principio hasta ahora su gente que trabaja le dan un trabajo yo no estoy la gente que trabaja en el proceso de campaña y en la construcción de ese partido se le asegura un trabajo yo no estoy en contra de eso y yo sé que a ustedes le pueden decir botella lo que sea esa gente hizo su trabajo antes de aparecer en una nómina hizo su trabajo pero es que ahí no hay botella hermano ahí no hay botella ya te lo digo yo que no hay lo que pasa es que eso es una manera oye que es lo que pasa aquí hay programas que cuando no tienen no tienen tema la del diablo va buscando tema y se agarran de cualquier cosa pero oye lo que yo te dije ya oye lo que yo te dije mira yo porque a veces hay cosas que uno no la puede decir públicamente porque yo la digo que me importa a mí total yo doy una vuelta entera y no me pisan ni un rabito hoy yo soy un doberman bolo oye bien cuando en el 2000 Hipólito Mejía alcanzó el poder nombró en el departamento de aeroportuario a Carlos Álvarez Guzmán del sector externo y Carlos Álvarez Guzmán no quería político en su administración un tipo administrador empresarial y yo fui con Carlos Álvarez Guzmán y yo fui el gerente de recursos humanos y a los 6 meses nosotros encontramos una nómina como de 500 mil gente porque dejó el PLD porque lo liquidaron a todo a todo lo liquidaron en esa huelga inclusive esa vaina quedó de vencijado ahí y nosotros nos dijeron en la tradición que había que pedirle un subsidio a Hipólito Mejía porque son funcionarios y cuando llegamos Carlos nos dijo miren a los 5 gerentes aquí ustedes nos vienen a buscar vainas y que que hizo el otro y que nos preparémonos a poner esto en condición para nosotros presentar lo que nosotros hagamos lo que aquello hicieron y que no dejaron de hacer eso lo vamos a hablar después lo que nos preparamos nosotros que a los que les toca ahora esa vaina es a nosotros y a los con una gestión una gerencia un gerente un hombre honesto a los 7 meses me llamó a su despacho y me dijo mira ve acá ¿sabes lo que me dijo Greco? oíste Greco no te oigo Greco si adelante dime yo te escucho coño no ponga la vaina en mute papa yo te escucho no te oigo recuerda tú a mí ahora oye bien yo sé no yo sé lo que tú estás tú tienes otro programa por otro lado yo venga a mí el hijo mío que anda por ahí entonces me dijo a los 7 meses o a los 9 o al año menos que a este me dijo mira tú encontraste esa nómina como en 500 mil pesos y ya tú la llevas casi por 5 digo sí pero no me lo he cogido yo lo tienen los perredeitas me dijo ah bueno no hay problema cuando te amaren te amarraron pues yo sé que tú no te lo vas a coger tan sencillo esa fue la respuesta que di y él no me llamó con ninguna verdad y no muerto de risa me dijo tú la coge pero qué pasa ahí estaba la gente del PRD no había familiares míos los perredeitas a mí me importan los perredeitas y todos trabajaban y esa institución la encontramos otros quebradas cremas la encontramos y la dejó con todos los cuartos del mundo a los dos años cuando nos fuimos a aviación civil y lo mismo pasó en aviación civil conmigo con los perredeitas también tan sencillo como eso porque es independiente de la sociedad civil van a los gobiernos y salen de los gobiernos y se le importa después se enganchan con el otro lo que se queda cogiendo tabla son los dirigentes de los partidos allá dentro los presidentes del municipio fueron los dirigentes que se tiraron fueron los dirigentes que tiraron 16 20 de los últimos 24 años abajo 20 de los últimos 24 años abajo entonces en ese tipo de situación yo traté mira yo lo que mira hay una está hablando de la nómina y mira lo que ocurre que a veces la única crítica que yo tengo sobre esto es que a veces cuando un gobierno o sea un partido en medio de una campaña dice vamos a eliminar todas las botellas vamos a bajar las nóminas oye no no hagan ese tipo de pronunciamiento porque ustedes tienen que cumplir que a un sinnúmero de dirigentes municipales y provinciales que se gana su puesto y se gana su trabajo y el hecho en la bajeza en la que tuvo que incurrir Alicia Ortega para mí para mí eso fue totalmente innecesario haciéndose pasar por departamento de recursos humanos de ahora en adelante nadie va a coger una llamada de recursos humanos que quieran investigar que necesiten información van a ir personalmente a recursos humanos porque se está perdiendo la confianza debido a ese tipo de periodismo amarillista en el que están incurriendo muchos medios aquí en la república dominicana yo hace un tiempo dejé de leer los periódicos locales al menos que la información sea 100% verificable lo de Abel Martínez al principio yo dije el PRM me está dándole peón Abel Martínez después las cosas como que empezaron a caer en su lugar y como que fueron muy bien planificadas y todos los peleadistas rodeándose rodeando a Abel Martínez o sea acudiendo a su ayuda y después sucedió mucho raro y de leerán me hizo unos pronunciamientos sobre esa situación que al parecer uno de los individuos involucrados en el allanamiento Abel Martínez era un dirigente del partido de la liberación dominicana entonces como todo se vio de esa forma entonces en ese mismo momento yo dejé de opinar sobre la situación de Abel Martínez pero lo que se le está haciendo eso es creado ahí ese tipo de situaciones eso yo no lo apoyo de ninguna de ninguna manera porque Alicia está jugando con el moro de esos individuos y yo a los miembros al ministro director de institución yo les recomiendo que no saque ni a un solo de su empleado o sea que no bote ni a un solo de su empleado que saquen de donde que saquen de donde tú el que está ahí se ganó su empleo tú el que está ahí se ganó su empleo y no lo puso Ángel de la Cruz lo puso el partido no me jodan creo que quieren que le digan vamos a ir a vamos a ir a una pausa ok ok sabes que es la intermediación financiera es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la administración monetaria y financiera la superintendencia de bancos la supervisa para velar por su solvencia transparencia estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la superintendencia de bancos a través de nuestra página web solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas igual que la voluntad de Jorge que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga valoramos la riqueza de lo que hemos construido al igual que la voluntad de María Cristina quien cada día pone manos a la obra valoramos la calidad de nuestros recursos naturales igual que la voluntad de Porfirio que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles hemos logrado adaptarnos y reinventarnos hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza Banreservas 79 años siendo el banco de los dominicanos ¿Qué? ¿Y eso se puede? ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Tú estás seguro de que yo puedo hacerlo? Ya, ya, ya última vez que te pregunto ¿Y uno puede hacer todo eso? ¡Claro que sí! Como usuario del sistema financiero de la República Dominicana puedes realizar tus consultas presentar tus reclamos denuncias o quejas en ProUsuario ¡Conócenos! Únete a nuestras redes sociales y juntos cambiemos esta historia En ProUsuario estamos mejorando para servirte con amaneciendo con el erasme aquí por Sinevisión Canal 19 está bajando la temperatura aquí en la Mata de Falfán ahora Está bajando la temperatura aquí en la capital con todo lo que está ocurriendo con todo lo que está ocurriendo en estos días aquí en la capital que está bajando la temperatura aquí en la capital y que la gente que la gente tiene que estar esperando ese tema y generalmente son temas que yo en las redes sociales puedo hacer un pronunciamiento en televisión no me gusta hacer el pronunciamiento porque son temas muy de carácter personal muy de carácter no, no, no permiso eso ya no es de carácter personal ahora lo que usted no puede hacer es un juicio de valor en cuanto al Tere exactamente es que es difícil uno hablar sobre eso sin hacer juicio de valor no, ¿y por qué? ¿y por qué? no, porque mira lo que pasa si yo digo que le doy el beneficio de la duda a Faña estoy entonces haciendo un juicio de valor contra la joven si digo que le doy el beneficio de la duda a la joven entonces estoy haciendo un juicio de valor contra de Faña no, no no, no no, necesariamente no esto es con responsabilidad Papa atiende sí creo que primero es un hecho independientemente a quien lo cometa es bochornoso realmente óyeme bien ahora ¿qué es lo que tiene que hacer el ministerio público? llegar hasta las últimas consecuencias si es verdad actuar en consecuencia contra el ingeniero Faña si es mentira actuar en consecuencia contra María Isabel Flores encarnación óigase bien ya yo vi la carta que le envió Faña al presidente donde él pide una licencia laboral para dedicarse a enfrentar esta acusación eso es correcto ¿no sabes lo que pasa con eso que hay que llegar a una confusión o sea eso no se puede quedar en el aire porque si eso se queda en el aire donde hay un acuerdo tras bastidores lamentablemente la imagen de Faña va a quedar afectada porque la gente y la de ella dominicana y la de ella también sí sí no pero tú sabes tú sabes cómo funciona aquí que la mujer siempre es víctima aunque no lo sea un momento un momento espérate es que aquí estamos hablando de una acusación donde ella da detalles oye donde ella da detalles de todo lo que pasó ahora que lo primero que hay que hacer es un descenso ir a la VIP ahí hay cámaras de entrada y de salida yo no sé dónde está esta vaina pero ahí hay cámaras otro lugar donde fue supuestamente visitado ¿cómo se llama la vaina? donde tú vas a comer que creo que te dan la comida a ti ahí porque se están caros que yo no te voy a ir a la capital a gastar medio tanque de gasolina que te cuesta como dos mil pesos y dos totones y dos pedazos de carne te cuesta dos mil pesos y tú vayas a gastarla o te la dan de agua el típico y tú me cusa ¿eh? típico 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 bonado a comer como tú me quieres humillar hasta la población ya el PRD no está en el poder ya no lo vive ¿y cuándo? ¿y cuándo y cuándo ha estado el PRD en el poder que no haya sido 78 82 y 2000 dime a ver pero ustedes pero ustedes si no están en el poder tanco que el que tenga el poder como ahora pero óyeme no existía en el típico no existía el típico bonado en el 82 tampoco ni en el 2000 tampoco tan sencillo como eso yo he estado con el reino eso se a eso se va a llegar hasta el final porque por el tipo de acusación ¿qué te quiero decir ya? después del entremeje eso tiene que llegar hasta las ultimísimas consecuencias a que esta sociedad no acepta arreglos clabatidores no es que aquí hay una acusación contra un funcionario público y que él en este momento de una manera correcta le pide al presidente aguanteme ahí porque doña Milagro pidió que lo suspendieran fue ahora vamos a ver si entre las vacaciones y la suspensión por donde se inclina el presidente entonces si es una invención oiga me viene para que no me digan si es una invención de esa señora a la cual he escuchado su nombre de anoche para acá o si es una agresión de parte del ingeniero Faña a la sociedad dominicana hay que decirle ¿qué pasó? salga pato o gallareta ¿ya? yo no he incurrido en ningún juicio de valor ahora aquí la bastidores tú el mundo habla y tú el mundazo dice tan sencillo como es entonces vamos a esperar porque los acontecimientos según las informaciones que yo manejo acá detieron cuatro querella cinco y denuncia el once y hoy sale a la luz pública el problema porque lo denuncia un periodista Julio Martínez Pozo en el sol de la mañana ¿qué pasó ahí? ¿por qué le llega primero a Julio Martínez Pozo y la Fiscalía no había hecho ningún tipo de alusión a eso ni había citado a nadie ni había dicho nada eso crea sospecha de ambas partes eso crea sospecha de ambas partes ¿por qué no se lo presentaron a la Fiscalía el día cinco? según se dice el día cinco ella puso esa querella pues la Fiscalía tenía que llamar el día siete por lo menos a Leonardo Falla ahí es que eso se pone ahí es que se pone también un poco más oscuro ahí es que las cosas se ponen un poco más oscuro ¿por qué esperan del día cinco al día dieciocho? al día dieciocho por lugar de día razón a Pablo Roro le pusieron una querella a las seis de la mañana del día anterior estaba preso y con diez el mejor en la costilla a mi amigo Pablo Roro entonces ya esto tiene que llegar a las últimas consecuencias ¿por qué? cuatro cinco diecinueve no sé o ahí se trató de hacer un negocio trabatidores y no se pudo y le dieron para adelante eso o alguien que pone en la tendencia no lo que haya ocurrido no pone a uno a cuestionar espérate o si no ¿quién mandó eso a la luz pública? ¿por qué ella no fue que convocó una rueda de prensa y se presentó? es que el documento lo salgan y se lo mandan a Julio Martínez Pozo por eso por eso es que lo sabemos hoy se entiende ¿verdad? entonces ya la vaina está en la mano o sea señores eso está feo es que mira en la investigación lógica no hay como decir primero cuatro cinco once o sea del cinco al once hay seis días ya la vaina supuestamente pasó del once al diecinueve hay ocho días y la querella se depositó el cinco coño pero ¿por qué? si es que el ministerio público la agarra y no ¿por qué la afectada no hizo ningún tipo de alusión de que se le diera para adelante a su querella entonces el documento va a la opinión pública y se sabe lo que está pasando porque un periodista de lo más informado del país alguien de la fiscalía de violencia de género se lo manda a su teléfono y el cojo y lo lee bien y dice no prepérate esto es de último minuto y lo lee esta mañana como tiene que ser porque si a mí me llaman ahora y me dicen mira y probablemente ninguna de las partes ninguna de las partes tenía conocimiento de que ese documento se le había enviado a Julio Martínez Pozo te estoy diciendo que es un problema ahí había una vaina porque ella si no hay una vaina en el medio ella se cree el día 5 es que ella tenía que pedir que actuara la acción pública del 5 al 6 pero si ella ve que se están dilatando ella va a los medios y lo dice ella mira le pasó esto porque ella le da una copia de su maldita que era ella al menos que alguien se haya acercado a ella y le haya dicho vamos a dejar eso ahí o simplemente hay una confusión ahí por eso es que yo voy a esperar que se desarrolle eso para yo llegar correcta vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos porque el buen investigador tiene tela por donde cortar y a donde llegar realmente eso es en el ABC de la investigación está claro y pegado que fue lo que pasaba porque que nadie no es ella que va y dice mire como hay mujeres que van a la fiscalía mire a mi fulano me iba a dar una golpea y yo vine aquí y no me hicieron caso mire lo que está la querella tan sencillo como eso entonces vamos a esperar ese teléfono te va a sonar de ti un rato te va a sonar ese teléfono un rato cuando tú te estás metiendo en aguas que no deberías nadar en ninguna agua yo he dicho lo que tiene que decir un ciudadano común no fue ni ella fue alguien de la fiscalía que tiró su documento para afuera si ahí fue un tercero un tercero no fueron ninguno de los dos entonces cuando hay una querella y ninguna de las partes hace ningún tipo de pronunciamiento a los a los 15 días y a esos mismos 15 días aparece un tercero publicando una información entonces hay un interés de un tercero que iba en contra de los intereses de los dos involucrados entonces hay que ver cómo eso se va a desarrollar antes de yo emitir un juicio de valor porque voy a emitir el juicio de valor eso sí lo haré pero cuando las informaciones estén más profundizadas mientras ahora uno lo que hace toma teoría y de esas teorías que son probablemente la más creíble entonces uno se apega a esas simple y llanamente no puede ser hasta este momento falla inocente y ella también sí porque nadie sabe nadie sabe qué diablo pasó y si no es ella la de la querella es otra sí también ¿eh? o si están confundiendo los casos bueno hay que ver hay que ver hay que ver ahora tienen que aclararlo por el bien de Faña y por el bien de esa señora y por el bien del gobierno porque eso eso hace si eso queda a mitad a Anzio investiga de la manera más profunda posible se va a ver como que hay un algún tipo de cubrimiento o sea de que se están trabajando de manera de manera encubierta o sea yo lo que espero es que se llegue a una conclusión no le deseo yo no deseo ningún tipo de desenlace en específico ni a favor de él ni a favor de ella yo lo que espero es que el desenlace sea el que la justicia determine y el que y que se debe y que se destape la verdad yo no tengo gallo yo no tengo vela no me interesa un investigación clara diáfana y transparente tan sencillo como ese el desenlace a mi me da lo mismo porque no lo conozco a ninguno de los dos claro es así es así entonces no tengo ningún tipo de vinculación con ninguno de los dos pero el problema de aquí es que una actuación personal ya fuera de ese tema si tú eres funcionario se le pega al gobierno y la gente no se da cuenta de algo de que tu actitud personal eres tú responsable de lo tuyo exactamente pues cuando yo te nombré a ti no era nada y al final mira lo que ocurrió en la lotería en estos días un individuo nombra a otro ese que fue nombrado hizo un show dentro de la lotería con unas vainas falsas ahí no se puede culpar ni al presidente Luis Abinader ni se puede culpar al director ahí de la lotería ahí simple y llanamente se culpa al individuo que cometió la falta y si la justicia actúa de manera adecuada ya eso debe quedar ahí o sea y eso era lo que yo decía una pregunta si adelante si tu me nombras a mi mañana asesor de greco en materia norteamericana y yo me veo así y ando contigo por ahí de que te dejo a ti voy a hacer un robo fui yo que hice el robo no fue greco eso es igual fulano de tal el hermano de fulano de tal no por dios es fulano fulano de tal el hijo de fulano de tal no y aquí así como la la salvación pero y esas ya son mis propias palabras la pérdida bien indivíduo usted es responsable por precauciones las actas tuyas no puede repetir legalmente sobre otra persona entonces si yo un un misterio no podemos ni conectar ministro porque hay un individuo que trata de sacar ventaja de una situación y ese fue el caso que ocurrió y bien pudo ese ser el caso de lo que estoy ocurriendo ahora no conecten nada a Luis era lo mismo que yo decía cuando el PLD era gobierno que los PRMistas todos se lo querían pegar al presidente de la república que hay cientos de ministerios y en esos cientos de ministerios hay miles de empleados cientos de miles de empleados no podemos culpar a Luis Aminadez de la acción que ocurra en cada uno de esos ministerios ahora de lo que lo podemos culpar es de qué tan permisivo sea el presidente luego de enterarse del acontecimiento ocurrido si del acontecimiento si ocurre algo el presidente tiene conocimiento y más allá de una dulce una playa sea de España ya sea de la lotería y la procuraduría acciona o el presidente le pone freno al accionar a la procuraduría y yo culpo a la otra forma no tienen nada con esa forma bueno 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 hemos llegado al final de su programa lamentablemente amaneciendo con delirarme será hasta la entrega de mañana cuando volveremos a las 8 de la noche por Cinevisión Canal 19 buenas noches y volvemos esa mujer me está mirando el programa y no andando por ahí no andando